Y desde cuando te preocupan los demás, el que dirán, si el que has creído que eres tú para incitar y terminar. Mis ilusiones que no quiso permitir, sin compasión y que arrasco de raíz, porque es de lejos y se te pase por la mente que esto acaba así. Es conmigo, pues la verdad, no tengo la culpa yo. Que me doy se venga mal, no es tener una explicación, ni me voy a justificar, no daré ni un paso atrás, por comprobar que ser feliz es una posibilidad. Porque mi miedo es ser la víctima que nunca fui, para su corcetín, y te lo voy a demostrar, voy con ti. Por todo mi amor, es inletil, tu mundo se derrumbará, y crece el fuego que camina siempre junto a ti, no va a pasar de aquí, y se afadará. ¿Y dónde has visto que se pueda calumniar, sin importar? ¿En qué momento decidiste ver en la realidad? Conspiraciones que no inventas porque sí, sin más razón, me la faltan por confundir, formándote, y te equivocas si te piensas que me voy a unir. Es su opinión, no es la verdad, no tengo la culpa yo. De que todo te venga mal, no te dejo una explicación, ni me voy a justificar, no daré ni un paso atrás. No daré por mí, por comprobar, que ser feliz, es una posibilidad, porque me niego a ser la víctima que nunca fui, jamás lo consentí, y te lo voy a demostrar. No daré por ti, por comisar, que sin mentir, tu mundo se derrumbará, y crece el fuego que camina siempre junto a ti, no va a pasar de aquí, y se apagará. Creo que no te comprendo, no sé si quiero intentarlo, y no hay divina pasado también, no lo cuento, no hay divina. No soy un seré que te duro al vacío, y no quiero ver a pesar de esto, la noche tendré un cristal negativo, y si no es previsto. De descubrir, la soledad, quiero vivir, la teoría de mi paz, y de vivir, la oscuridad, y decidir, ya no tiene nuestro amor. No haré por mí.